El Partido Popular insiste en pedir a Sánchez la emergencia nacional y evita aclarar por qué no la solicita Mazón. Señor Iván Capuzano, ¿por qué Fijó pide la emergencia nacional y Mazón no la quiere solicitar? Bueno, en este caso tenemos que entender que la solicitud que pudiera venir por parte de la comunidad autónoma es al final la única que se tiene que tener en consideración. Yo entiendo que en este caso, Mazón que es el que está sobre el terreno y el que tiene toda la información, pues creo que en este caso, si no lo pides, porque quizás tiene más información en este caso que el presidente del Partido Popular. Ahora bien, yo creo que independientemente de cuál sea la posición, lo que tenemos que tener claro es que el gobierno, desde el primer día que tenía que haber actuado in situ por la situación, porque era una situación catastrófica, que nadie podía prever, que ha sido una emergencia como no habíamos visto en muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Yo no recuerdo ninguna situación igual de desesperación de la gente habiéndolo perdido todo, pues si frente a una situación de esa magnitud el gobierno no es ni siquiera capaz de intervenir, no es capaz ni siquiera de avisar al presidente Mazón, no es capaz de avisar al presidente de la oposición, ni siquiera ponerse de acuerdo con los líderes de la oposición, ni siquiera con los líderes de su propio partido, porque lo mismo le ocurrió a Paje, recordémoslo, que también le ha ocurrido a una comunidad autónoma con la suya, pues bueno, yo creo que le pida a Mazón una cosa, le pida a Feijo otra, lo que tenemos que tener claro es que independientemente de lo que pidan, con mayor o menor criterio, mayor o menor conocimiento, está claro que el presidente del gobierno no se lo va a dar, y yo creo que ya quedó muy claro en su mensaje, si quieren algo que lo pidan, es decir, que además, otro punto que me gustaría añadir, ¿ha hecho algo por darles el dinero a los valencianos o por ayudarles antes de tiempo? No, porque podía haber hecho un consejo de ministros extraordinario, incluso el día después de haber ocurrido esta catástrofe, para empezar a dar unas primeras ayudas, podía haber adelantado el consejo de ministros de esta semana y no lo hizo, ¿por qué? por una cuestión de ego personal, porque después de cómo tuvo que salir el fin de semana por patas, pues automáticamente que los valencianos hablemoslo en plata, que se jodan, o sea, eso es lo que hemos acabado viendo, y permíteme la expresión, pero al final es que es un tema que yo creo que nos tiene que tocar a todos de bastante de cerca, que al final no es una cosa de Feijo, no es una cosa de Mazón, ¿dónde está el Estado, dónde está el presidente del gobierno, qué está haciendo por los valencianos? Me sorprende, pero vamos, el único que está haciendo medianamente algo decente, para sorpresa también creo de todos es Óscar Puente. Pues, eso dice uno de mis hijos, que parece mentira, que al final Óscar Puente parece ser que sí que se está encargando de tener, por lo menos abiertas las vías de comunicación. Lo que yo creo que hay que aclarar es que nosotros en España tenemos normativa que prevé estas situaciones, y en concreto hay una ley, que es la Ley 17 de 2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, que dice cómo hay que actuar en función de la emergencia que surge, entonces si es un municipio, pues tiene unas competencias, si este del municipio está en las comunidades, y si las necesidades de esa emergencia superan las capacidades de una comunidad autónoma, es el ministro del Interior el que tiene la competencia. Yo me temo, me temo, que, y se puede declarar la situación... Pero es que pueda ser el propio ministerio o incluso el propio presidente del gobierno viendo la urgencia. No, no, claro, pero que lo dice... Que no tienen que esperar a que Mazón les diga nada. Bueno, sobre todo es importante la ley que cita... Esta ley que puede ser a instancia, puede ser a instancia de la comunidad autónoma, o bien que el propio ministro del Interior asuma esas competencias porque lo dice aquí esta ley. Pero esa ley dice, en el artículo 28, dice que cuando sea más de una comunidad autónoma, que sean al mini, al menos dos comunidades autónomas. No, 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 ni siquiera, o sea, por ejemplo, en una comunidad autónoma, donde están excedidos, porque no tienen capacidad para asumir una situación de estas de emergencia, el ministro del Interior puede decidir en ese momento que se hace cargo hasta del ejército. Pero, ¿qué ocurre? Esto nadie lo ha dicho, esto, y esto es interesante. Es que tendría las competencias Marlaska sobre el ejército. A lo mejor a Margarita Robles no le interesaba en ese momento. Es que estas cosas suceden, ¿eh? Suceden. Pero la última responsabilidad, a ver, con esta ley, con la ley que acabo de decir, que es la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, se pone a disposición, según esta ley, todo lo que dispone el Estado, y eso puede ponerse a disposición del ministro del Interior, que es el que tiene esas competencias, no las tiene la ministra de Defensa. Entonces, ¿quién tendría el mando sobre el ejército en esa situación de emergencia activando esta emergencia de interés nacional? El presidente del gobierno, por la ley de Defensa Nacional. Esa es otra ley. Pero en este momento, si hubieran declarado la emergencia de interés nacional, esta emergencia, resulta que hubiera sido Marlaska el que hubiera tenido sobre el ejército la capacidad de organizarlos. Entonces, como yo me temo que hay veces que los egos en los consejos de ministros y en la política y en los gobiernos llegan a situaciones límite, habría que preguntarle también, ¿por qué no han activado esto? ¿Qué es su obligación? Es que es su obligatorio. Es que estábamos hablando de más de 200 muertos. ¿Que Mazón lo podía haber pedido? Sí, lo podía haber pedido. Pero si tú estás viendo que Mazón está sobrepasado o la comunidad está sobrepasada, tú tienes en aplicación del artículo 28 la capacidad de asumir esas competencias porque eres el que dispone de los medios. ¿Quién dispone de los medios realmente eficaces? Pues el Estado, del Estado y el Gobierno en este caso, que es a través del Ejército y otra cosa, y la Policía Nacional. Que es que yo he visto decir al presidente del Gobierno o a alguno de los ministros, al ministro Marlaska, diciendo que bueno, que tienen su policía. No, señores. Es que a su cargo tiene la Policía Nacional para estar evitando los saqueos. Y entonces, esto es indignante. Es indignante cómo se produjo la situación de las alertas. Las alertas que pertenecen además a organismos estatales. Que eso habrá que investigarlo. Y de hecho, con buen criterio, ha salido Santiago Abascal diciendo que se van a exigir responsabilidades. ¿Cómo no se van a exigir responsabilidades? Si aquí han estado en una pelea política con las víctimas encima de la mesa, o las víctimas ahogándose en una situación lamentable simplemente porque tienen un pulso político para ver si tienen rentabilidad política. Esto es indecente. Es indecente lo que ha pasado con Valencia. Es indecente lo que está pasando en España.